Estamos en una noche de helada, la noche empieza aproximadamente a las 10, 11 de la noche, empezamos a ver los termómetros y cada variedad tiene su punto crítico en el cual decidimos prender y en cuánta cantidad. El servicio de alarma para el control de helada es un sistema implementado desde el año 1998 por la estación experimental del INTA con el objetivo de transmitir los datos registrados en el observatorio meteorológico a todos los productores frutícolas de la zona para que cuenten con valores de referencia y puedan comparar con datos a fin de tomar la decisión de controlar las heladas en base a una mayor información y de esta manera minimizar los riesgos de pérdida de la producción a causa de este fenómeno. Alrededor de las 12 de la noche la temperatura estaba bajo cero a un metro y medio de altura y a partir de ahí no levantó más. Puede haber andado alrededor de 3 grados bajo cero o incluso un poco menos. Hacemos una recorrida en los campos para ver en qué estado están los cultivos y en base al estado de los cultivos se va informando de cuáles son las variedades que uno tiene que controlar. Hay variedades que en esta época del año todavía no empezaron ni siquiera a florecer, están las yemas dormidas, entonces no tienen ningún problema de si hay una helada fuerte. Para determinar en qué noche existe la posibilidad de ocurrencia de una helada nosotros nos valemos de distintas herramientas. Una de ellas son los pronósticos, que son aproximaciones a mediano plazo de comportamiento de las temperaturas. Y también nos valemos de parámetros del día, que nos contribuyen a decidir si llevamos adelante o no este servicio. La información que se manda cada una hora es sacada de las estaciones automáticas Nimbus de Inta. Una está en la experimental, en ruta 9, kilómetro 170 y la otra se encuentra en Río Tala. A las 7 de la tarde le mandamos un flyer en la cual informamos que realizaremos el servicio a partir de las 21 horas y cada una hora enviaremos información. Lo que hacemos es cargarlo en una página online en la cual los productores pueden verla todas las horas que se fueron tomando. También se ponen gráficos, horarios. 3 y media de la mañana con un grado bajo cero. 4 de la mañana estamos con un grado bajo cero también. Bajó la temperatura, prendimos más fuego, estamos en un grado bajo cero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!